Bienvenidos. En las recomendaciones literarias de hoy tenemos Cinco Diablitos, de Sarah Dyer y publicado por Ediciones Destino. En esta historia, todos los días, cinco diablitos se paraban en la colina y se maravillaban ante el mundo, hasta que decidieron que no era suficiente. Cada diablito se llevó su objeto favorito, para verlo cuando quisiera. Tomaron la luna, el sol, el cielo, la tierra y el mar, hasta que no quedó nada. Pero, ¿eligieron sabiamente? Este es un maravilloso libro ilustrado que trata del placer de compartir. Los invitamos a leerlo.